Seguimos en la clase del miércoles pasado, que fue la clase número 23, y que utilizamos Canva. Pero antes de utilizar Canva, vimos lo que era la psicología del color, ¿no? Y cómo actuaban todos estos colores sobre la perspectiva o una percepción humana, por así decirlo. ¿Qué tiene que ver cada color, por ejemplo, de un producto, de un folleto, de una publicidad, de un emprendimiento, el logo, marca, invitación, post? Lo que ustedes quieran poner de ejemplo, ¿no? Cómo tenía todo esto una connotación o un impacto de acuerdo a lo que nosotros necesitábamos expresar a través de colores, ¿no? Recuerden que la elección de un color puede hacer, por ejemplo, que el producto que yo vendo se venda. O el producto que yo vendo sea rechazado por otras personas, ¿no? Veíamos, por ejemplo, bueno, en el Word que les mando, con toda la información de los colores, obviamente no les puse todo, les puse los más comunes. Entonces, pueden ver qué significan los colores más comunes como marrón, rosa, morado, azul, blanco, negro, rojo. Por ejemplo, el color rojo no creo que lo utilizaríamos para un centro que sea de salud y estética, porque el color rojo en esa ocasión no quedaría bien, quedaría como, no sé, un poco fuera de lugar. Pero en cambio, el color rojo, para lo que es publicidad de make-up, de maquillaje, de moda, de ropa, queda muy bien por la capacidad que tiene el color rojo para impresionar o la energía que transmite el color rojo, ¿no? Por eso están usados para ciertos tipos de emprendimiento. Entonces, había que saber bien qué color nos convenía utilizar según la necesidad que nosotros tengamos. ¿Bien? Bien, habiendo dicho todo esto, también habíamos visto lo que era Canva. Voy a ir aquí a, a ver, entro aquí desde cero. Vamos a ir a Canva y habíamos ingresado, bien, voy acá desde cero, ¿no? En el buscador busco Canva, en este caso ya está aquí. Vamos a buscar www.canva.com Bien, acá nos pide que ingresemos. Ustedes lo único que van a hacer es ingresar con su correo. Ya en este caso ya lo tengo, ya estoy, ya ingresé con mi correo, entonces por eso no tengo que registrarme ni nada. Bien, en la clase del miércoles habíamos visto infografía, habíamos dado el ejemplo de una recolección de alimentos no perecederos para gente necesitada. Pero cuando terminó la clase, uno de los chicos que tiene su emprendimiento me preguntó cómo se haría en el caso de las historias de Instagram por un tema del tamaño, ¿no? Bueno, entonces podemos ver que aquí también tenemos la opción de historia. Lo que es la pantalla en el margen izquierdo, tenemos diferentes cosas recomendadas, que son todos estos que aparecen aquí abajo. Los diseños que uno ya tiene, los que están compartidos, planificación, etc. Bien, en toda esta barrita, como estoy moviendo el mouse, tenemos para diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos para hacer presentaciones, infografía, que este ejemplo ya lo vimos el miércoles, gráfica, póster, folletos, depende de lo que necesitemos, tarjetas horizontales, ¿no? Es obvio que, por ejemplo, una tarjeta horizontal jamás va a tener el mismo tamaño que, por ejemplo, un post de Instagram que tiene que, por así decir, completar la forma de la pantalla de los celulares de ahora, que son rectangulares verticales, ¿no es cierto? Bueno, vamos a entrar a ver a un post de Instagram. Bien, estas son plantillas que ya vienen totalmente prediseñadas, que es lo único que nosotros tenemos que hacer, cambiarle el color, letra, imagen, datos y demás cuestiones. Bien, esto sería... A ver... Vamos a ver... Creo que ingresamos en post y no en historias. Post de Instagram, sí. Busquemos historias de las. Ya que el compañero quería poder subir para su emprendimiento. A ver... Bien, voy a utilizar esta. Pueden elegir la que sea acorde para el emprendimiento o para lo que ustedes necesiten, ¿sí? Lo único que hacen es clic y después empiezan a cambiarle todo lo que ustedes necesiten. Bien, utilizo esta. ¿Cómo hacemos? Si nosotros ya tenemos previamente descargadas las imágenes, utilizan esas. Si es que no, utilizan otras. Selecciono esta imagen, la que está atrás, por así decir, y voy a cambiarla, ¿no? Nosotros queremos cambiarla. Vamos a buscar foto. Vamos a buscar, por ejemplo, flores. Ya que estamos en el mes de la primavera. A ver... Vamos a buscar flores. Depende de lo que nosotros necesitemos, obviamente. Y le voy a poner esto. Perdón, está... No está gratis. Recuerden que les decía que cuando dice la palabra PRO, es que tiene un costo. Cuando dice gratis, bueno, la redundancia es gratis. Bien. Esta foto, ¿qué va a hacer? Va a ir en cuenta de la color pastel con hojas. ¿La puedo eliminar? Sí, la puedo eliminar. ¿Y qué hago con esta? De flores, la pongo en el lugar que estaba la otra. Me van a decir, esa foto está vertical. No importa. Ustedes pueden, según la imaginación que tengan, ustedes pueden utilizarla como ustedes quieran. Bien, este texto lo voy a correr. Ahora, ¿qué pasó con esta imagen? Quedó por arriba. Esta imagen estaba totalmente diferente. Estaba atrás. Entonces, botón derecho y la opción donde dice pasar al fondo. Bien. ¿Qué hacemos con este texto? También lo seleccionamos, lo arrastramos y lo ubicamos donde nosotros necesitemos. Bien. Este fondo blanco también nosotros, si quisiéramos, podemos cambiarlo o lo dejamos blanco. Y esta sería la foto de la persona en cuestión. A ver, pongamos ropa con un inventario a ver qué nos aparece. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un emprendimiento de un inventario y necesitamos cambiar la fotito del producto que nosotros estamos ofreciendo. Por ejemplo. Bien. Vamos a ver. y si no dejan la misma bueno, en este caso el ejemplo es de si no no vamos a buscar miren cómo Canva muestra la misma la misma de opción la misma foto que tenemos. Pero obviamente ustedes pueden elegir y buscar la que ustedes quieran. Pueden tenerla ya previamente descargada también para evitar demoras a ver qué más hay acá. Todo lleva su tiempo y dedicación que ya saben que es todo. Bueno, voy a elegir esta. Bien. Y que hago entonces con la que estaba atrás la elimino simplemente. y esta puedo agrandarla un poco más hasta lo que sea necesario. ¿No? Ahí está. Perfecto. Donde dice el texto ofertas de primavera eso ya está totalmente prediseñado pero ustedes pueden cambiar lo que dicen y también pueden cambiar el tipo de letra. Ese tipo de letra está bastante llamativa lo pueden dejar o directamente seleccionan todo el texto con el mouse o presionan arrastre y eligen desde aquí ¿No? Otro tipo de letra. No nos gusta por ejemplo esa. Entonces otra. Fíjense en que queda nada que ver no queda llamativo justamente cada folleto está pensado por el estilo. ¿No? Así que elegimos el que está pero sí le cambiamos el texto. y le pongamos puede ser sí ofertas de primavera le podemos poner el nombre del local ¿No? Por ejemplo que el local voy a insistir con el nombre del del emprendimiento de creo que era de la compañera hortensia mango indumentaria por ejemplo bien entonces puedo arrastrar eso también ¿Por qué no? ponerlo más sobre la imagen o en costado podemos como darle una inclinación también ¿Por qué no? ¿Bien? Es según lo que nosotros necesitemos Ok acá dice no te lo pierdas podemos esto también modificar y poner eh ofertas no sé a ver qué puede ser ofertas imperdibles por ejemplo ¿Bien? eh contra Z perdón y acá podemos poner ofertas increíbles bien ¿Qué pasa con esto? me quedó como la letra grande queremos que aparezca en un solo una sola línea podemos eh minimizar la letra por así decir perdón cambiarle el tamaño a la letra o lo que es este cuadro lo podemos agrandar un poco más para que aparte se pueda ver mejor ¿Bien? fíjense en el tamaño es totalmente diferente a lo que habíamos visto la vez pasada no es cuadrado tampoco es alargado y ya tenemos ahí un folleto para nuestro emprendimiento ¿Qué pasa si nosotros lo queremos guardar? aquí a la derecha arriba dice descargar ¿Bien? donde dice descargar dice tipo de archivo en este caso nos está eh recomendando en PNG tenemos también JPG PDF estándar PDF para impresión bueno también nos sale video MP4 y GIF dijimos que la clase que viene vamos a ver bien detalladamente lo que es cada formato para que tengan una idea y también vamos a volver a retomar lo que es RGB y CMK la diferencia entre tinta y luces pero por el momento vamos a utilizar uno de los más conocidos que es para guardar ahora que es JPG hacemos clic bien obviamente acá nos da el tamaño la calidad hacemos clic en guardar la configuración de descarga y clic en descargar y automáticamente se nos comienza a descargar fíjense acá en la barra de estado se nos descarga le hago clic y se abrió como una imagen esto es una imagen esto sería por ejemplo la historia para que X alumno suba para su emprendimiento en este caso utilizamos el nombre del emprendimiento de Hortense bien lo único que tienen que hacer son tres pueden elegir ustedes la plantilla tres de diferentes temas utilizan colores fotos fuentes texto información puede ser que no quieran una historia puede ser que quieran una infografía infografía cargada de texto de colores y no tanto imagen lo pueden hacer también muy bien cualquier duda ya saben me mandan por correo por mensaje de whatsapp buenas tardes y no tanto no 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 no